Hombre, es un Franco de 500 de daño No, ya estamos grabando Vamos a ver al Scooter 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 Que va a recitarnos una poesía He grabado mi oda amorosa en este dispositivo Echo Busca a Daisy y pónselo para que lo oiga Pero espérate a ver su reacción, ¿vale? Quiero saber cómo ha ido la cosa Pues vamos a ver a Daisy Ahora no me veréis la cara ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no A ver el poema Aquí está el poema de Scooter Para ti y Daisy Daisy, me gustas un montón Más que a ese bandido a chuchar a su robot Eres como un diamante Falto de talla Un amor rodeado de metralla Me voy a rodar sobre mi propio túmulo Si esto no te pone Los tobillos húmedos Joder Joder Se va a pegar un tiro Se va a pegar un tiro O sea, mierda Se va a pegar un tiro Sí Toma ya Bravo Bravo Joder Ay, Dios No le ha molado el poema, ¿eh? No mucho Pues no Bueno, un momento Le pongo a la siguiente misión Le pongo a la siguiente misión Vale Al teletransporter Al teletransporter Que fesone ahora, Dios Yo quiero una máscara también Todos tenéis máscara Todos tenéis máscara menos yo, no es justo Todos tenéis máscara menos yo, no es justo Oh No sé si me dices algo a mí, pero no oigo No Bueno, sí Bueno, sí ¡Suscríbete al canal! ¿Diconero o what? Ah, no, este es amigo. ¡Cáete! Se nos ha ido el trasto ese. Ah, recoge los barriles de cerveza. Ese amigo dice, es puto. Maldito Sone. Maldito Sone. ¿Por qué? Porque es el licorero este al que hay que hacerle algo. ¿Este, este? Ay, va. ¡Qué ruido, co! Me ha dejado ser del cabrón. Me ha dejado ser del cabrón. Igual hay que darle golpes o algo. Igual hay que darle golpes o algo. No hay que darle golpes o algo. No hay que darle golpes o algo. ¡Eeeh! Ha caído. Han caído dos. Me he pillado. Vale. ¿Mordecai pretende ponerse ciego a cerveza de raque? Pobrecito. Cuando rompimos hizo lo mismo. ¿Cómo que cuando rompimos? ¿Cómo que cuando rompimos? Moxie se zumbaba a Mordecai. Moxie se zumbaba a Mordecai. Moxie piensa regalarte a Rubi si le das mi priva? Si será. Rubi. Esa piba perdió a Rubi hace años y yo se la encontré. De no haber sido por mí ni siquiera lo tendría. No, 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 no. Tráeme a mí la bebida y te daré uno de mis viejos fusiles de francocirador. Pídate al barril tú, Rapzo. El que ha caído. Vale. Hay que ir dándole golpes, parece. Ya, ya los recojo ehhh. Le saigo un poco de laca ahora mismo. Por Jack. Gané en su Underdome. Y le encontré a Rubi y ¡BAM! Va y me deja por el peor fascista que ha pisado Pandora Oye, antes de prenderle fuego a toda esa gente Jack parecía un tío legal No fue culpa mía que Mordekai estuviese más interesado En peinarle las plumas a su pájaro que a mí Que a mis... Ay, estoy tan... ¿Qué? Hablan de guarradas Que quería peinarle algo Sí, eh Las melenas Ahí está el décimo Ahí está el décimo Ya tienes toda la bebida Tráemela y te regalaré mi fusil No, no Tráemela a mí en vez de a ese borracho amante de los pájaros Y te daré a mi rubi ¿Qué es el rubi? Yo qué sé Hombre, yo un fusil no quiero Prefiero el rubi ese, sea lo que sea Pues a por rubi Uh, qué pedazo tiene mi enana ahora Pedazo tiene mi enana ahora Moxie, chochete pedulo, ven pa' acá Moxie, chochete pedulo, ven pa' acá Ni te acercas Se nos acaba el tiempo Aquí tienes a rubi Trata la tienda Ah, es una pistola Buh Ah, es una pistola Sí lo ha dicho Bueno, que no está mal como pistola Si le doy propinas Me dará algún arma mejor Que el rifle ese random Mejor que el rifle ese random Toma, esta no es mi arma A ver A ver, a ver qué arma me da Nada, da siempre la misma Que alguien me resucite ¿Qué has hecho? He jugado a la máquina y me ha salido la cara de bachios Puto rapso Bueno, vamos Sí, a esta hora que no tenemos más Vamos Solo dame algo Solo dame algo A lo que diste Va Bien Me dará Lo 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 Le Lo Lo Nunca pensé que volvería aquí. La última vez que hablamos no parecías tener muchas ganas de volver a verme. Los tiempos cambian. Necesitamos ayuda urgente. Hola amigo. Uh, está malo. Uh, está malo. Uh, está malo. A decir verdad, no tengo ni idea de cómo pasar por una culpa que sólo se abre para Jack. No tengo ni idea de que te interrumpa, pero no queda tiempo. ¡Fuerra! Jajaja. Para abrir la última puerta que conduce a mi recinto tendréis que ser Jack. Está protegida por un sensor biológico y una contraseña de él con su voz. Si matáis a uno de los dobles de Jack en Oportunity os ayudaré con esa puerta. Ah, tiene doble. Ah, bien. Por mucho que odie decirte que la escuches, Angel es la mejor guía que tenemos. Ya sabes que rafirás. ¿Dónde está la misma? ¿A qué te dedicas? Me alegro decir que por ahora no voy a decir nada. Ahora no voy a decir nada. Déjame pasar, puto Sone. Sone, muévete de la puta puerta. Jajaja. Tengo curro para ti. Ya que emite propaganda 24 horas al día a todas las familias de las 6 galaxias animándolas a emigrar a esa ciudad gigante que está construyendo. Vas a dejarles claro que es una pésima idea. Pídele prestada a Mox y su cámara. Jajaja. Puto borracho. Puto borracho. No, está muerto. No, está muerto. No, está muerto. El azote. Marcos. Marcos. ¿Quieres mi cámara, no? Te la presto con una condición. Todo lo que quieres debe tener tornadas nunca más fáciles. Si hay de los cielos... Te torras. Eh. Hola, encantado. Estupendo. Jack destruyó mi Anderkan cuando lo robó. Y ahora quiero construir su propia trayecta para restregármela por la cara. No vamos a dejar que de eso pase, cariño. Vea por si... ¿Cómo que cariño? Guarra. Guarra. Ah, no. Marcos. Marcos. Era Marcos. Era Marcos. Era Marcos. Era Marcos. Era Marcos. Esta maldita ese yogurlado. No maldita ese yogurlado. Pues vamos. 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 Arpit no esta subiendo nada, ¿no? ¿Qué? Ahora mismo ya no. ¿Por qué? No sé, porque era con unos tirones considerables. Pues... Pues no sé por qué será. No sé por el tiempo. No sé por qué será. Vale, vale. No sé por el tiempo. Vale, vale. No sé por el tiempo. 조금 adelante. No, no, no. Ya te pasó un día. Que no he puesto más vídeos al subir. ¡Hombre! Vamos a por la misión secundaria esa de ahí primero. Vamos a por la misión secundaria esa de ahí primero. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Eh... son... eh... cambio por... cambio por... me da tirones. Cambio. Ponte de posición. ¡Ah! Menudo dos genios de la conducción. Menudo dos genios de esta conducción. Es que da estrecha la carrera. ¡Muy bien! Tres genios de la conducción. La corporación Hyperion desea extender... ¿Mata bandidos 100? What? ¡Joder! ¡Buah! ¡Preparar armas! ¡Buah! ¡Pero esta se puede ir haciendo sobre la marcha! O sea, es matar bandidos. ¡Claro! Ya la haremos más adelante. A ver... es... matar a la pata. Bueno... Lo iremos haciendo durante todo el camino. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Que me haga... unos tirones guapos. Ah, vale. Ah, vale. O sea, a mí me va bien. No me va con tiron alguno. No me va con tiron alguno. No, yo... lo de costumbre. Así que... no importa. Una vez por el puente... Una vez por el puente... ¡Auch! ¡Auch! Oh dios. Uy. La ciudad de Jack el guapo. Oh Nunca ganaremos esta guerra Venga esbirro Haz pedazos esas estatuas Las estatuas son una prueba de valor Venga esbirro Necesito que busques un constructor desactivado en la zona de lanzamiento de Portunity Usalo para que destruya las estatuas por ti Puto Joder que grande Seis a prueba de balas has ganado esta batalla Objetín animado Objetín animado ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Explorando la ciudad Enemigos Hay mucha peña Hay putos Ay Dios mío Queremos ser sigilosos Pero es que estéis en una zona en la que no deberíais estar Joder Par de putos Par de putos ¿Qué pasa con un punto de patro? Si, no encontramos Pártelo 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 ¿Cúrgues el Pártelo Estoy por reiniciar eh, y hundirme yo por mi cuenta No se, tu verás Bueno, vosotros seguid que ahora me uno Vale Vamos a pillar la secundaria esta, Sony Venga ¿Tu ahora me oyes bien o se sigue oyendo todo en Klingon? Lo oyo bien ahora El Rapsule que siempre me escupe Vamos a la sala histórica de Imperio Ha ha que bien Ayuda Ok Venga Hey, un constructor. Chau. Bravo. Arrastrate aquí, si puede. Chau. Adiós. Pues... Bueno... Intenta matar a un Robotrin o algo. Mira el Robotrin. ¿Dónde hay? Ahí, ahí delante. Nada, mamita. Aguanta. Joder con el puto constructor. Ahí está el Rapzo. Invítale a la partida. Parecida. Voy, voy, voy. Joder. 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 Nada, te va bien ya? Nada, te va bien ya? No lo sé! Deja que lo pruebe! No sufráis, ya estoy a caer. Hostia. Parece que si, las balas ya no van con un segundo de retraso. Vale. ¡Premios, premios, premios! ¡Premio saqueo masivo! ¡Sirena, mío! A ver. Sí, sí, tú llenate ahora la mochila, que después no podrás llevar nada y me lo quedaré. Pero yo lo utilizo, yo lo utilizo. Yo también, hago un disparo de prueba. Y tras semejante hazaña... ¡Oh! No avanceis que no es por ahí. Lo que a mí ha salvado, pues la apertura de la cámara reveló un fabuloso secreto queso que la había podido prevención. Ahora, ahora esto parece ir bien. Hay que escuchar la puta historia de Jack el peste. La puta historia de Jack el peste. ...de una gran aventura. Compocione solo la primera ciudad de Imperión en Pandora. A día de hoy, diré. ¡Parece a los propietarios de la conmemoración Imperión! ¡No puedo oír lo que dices con el ruido de esta robopilipi que nos ha regalado Jack a todos! ¡No puedo oír lo que dices con el ruido de la conmemoración Imperión! ¡Héroe! 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 Vale, ¿dónde se entrega esta misión? 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 Sala Histórica de Imperión. Sala Histórica de Imperión. Ah, es aquí. Uy, aquí. ¡Bien! Gracias por visitar la sala histórica. ¡Bien! 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 No!